Música Pobre diabla, melancólica, triste espectro de barra de barra Loleada de gente de la ciudad, paradógicamente ahogar de su soledad La huella de sus manos, en multitud de hombros está Y el balbuceo que sale de su boca, solo lo entiende su raquítica sombra Pobre diabla, y su espectro de barra de barra Pobre diabla, y su espectro de barra de barra Su tente aspecto demacrado, con maquillaje exagerado trata de ocultar Su caminar tambaleante, denota mucho, mucho alcohol en su sangre Unos la llaman la loca Otros dicen la borracha Y el que sabe mirar Por encima de la mediocridad Prefiere calificarla De olvidada libertad Pobre diabla, y su espectro de barra de barra Pobre Diabla Pobre Diabla Pobre Diabla Esperando el momento del gran despertar Pobre Diabla Triste Espectro Triste Espectro Triste Espectro de Barra de Bar